¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. ¿Qué viene y qué va? Ceballos entrenaba tranquilamente con el Arsenal, acabó su sesión, se fue al Madrid, pero después de que Zidane dijera, a ese man no lo quiero acá, Dani Ceballos vuelve al Arsenal para seguir a préstamo por una temporada más. Más sobre el Madrid porque se confirmó que jugará dos partidos amistosos antes de iniciar temporada. El próximo miércoles enfrentará al Rayo Vallecano y el 15 de septiembre jugará frente al Getafe Zimbraim Díaz, que ya fue oficializado como nuevo jugador del Milan, cedido desde la Casa Blanca. ¿Y qué ha pasado con Messi desde ayer? Tiempo sin saber de él. Pues nada, que hoy no se presentó a entrenamientos, recordemos que aún debe hacerse el test de COVID y esto tendrá que esperar ahora hasta el lunes. Ya sabemos que Leo se queda en el club de sus amores, pero algo así como obligado, pues Bartomeu no lo dejó salir como él quería. ¿Qué pasará con el Barça esta temporada? Comenten abajo y también opinen si creen que Messi se irá al final de la campaña. Es fútbol europeo, fútbol de la Nations League y nos vamos a la Liga A, liga donde están ubicados los mejores, grupo 2 y partido entre Islandia e Inglaterra. Al 90 más 1 Raheem Sterling anotó de penal y al 90 más 3 Bejarna sontuvo también el chance de penal, pero erró y lo ganó Inglaterra. Por el mismo grupo jugaron Dinamarca y Bélgica, este último sin De Bruyne en convocatoria y con Hazard en la banca. El primero lo hizo Denayer y el segundo Martens quien decretó el resultado final 2 a 0. Misma liga, diferente grupo, jugaron en el Dudragao Portugal como local frente al subcampeón del mundo. El primero fue para Joao Cancelo en la selección que hoy jugaba sin Cristiano. Diogo Jota definió por entre las piernas del portero y Joao Félix con complicidad del arquero marcó el tercero del juego. Croacia que jugó sin Modric, Rakitic respondió al 90 más 1 para evitar la vergüenza, pero de esto se volvió a encargar Andres Silva y dejó el juego con goleada 4 a 1. Los otros dos del mismo grupo jugaron en Suecia, allí la selección local recibió al campeón del mundo que abrió el marcador a través de su mejor jugador. Mbappé lo buscó, la suerte lo acompañó y la calidad en definición permitió el 1 a 0, que sería el resultado del match, pero todo porque Antoine Griezmann mandó un bombazo a la grada en el penal que ejecutó. ¿Competencia al fichaje de Suárez en la Juve? Según el agente de futbolistas Giovanni Brancini, Álvaro Morata será el elegido de la becha señora para reforzar su punta de ataque. ¿Saben quién es Fabio Silva? Seguramente no porque es un delantero portugués de apenas 18 años de edad, jugaba para el Porto pero apenas ha gozado de casi 800 minutos como profesional. Pese a esto se acaba de convertir en fichaje récord de un club inglés. El Wolverhampton se refuerza de esta forma por 40 millones de euros con Fabio Silva, anotador de 33 goles en 2019 en la UEFA Youth League. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!